¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. El cantante y compositor ecuatoriano Juan Fernando Velasco habló con 13 News en exclusiva y nos contó sobre sus proyectos actuales. Además nos adelantó algo de lo que va a pasar con su carrera musical. Hola amigos de 13 News, soy Juan Fernando Velasco. Pues siento que el tema sinfónico te atrapa, es una experiencia tan extraordinaria para uno como artista y para la gente que siento que es una parte de mis shows en este momento, es un formato del cual ya no me voy a alejar más. Sí, estoy grabando un nuevo disco que está compuesto por pasillos, que es un ritmo tradicional de mi país, sinfónicos, en el cual he invitado a 10 artistas, 10 amigos cantantes extraordinarios de diversos países. Yo siento que lo que he hecho en mi vida ha sido siempre pensando en hacer las cosas de la mejor manera y bueno los años te van poniendo en una posición en la que la gente pues empieza a verte como modelo, ya sea bueno o malo. Más noticias en 13 News, un viejo cómic fue subastado recientemente por 3.2 millones de dólares. ¡Qué platanal! Se trata de un ejemplar publicado en 1938 en el que aparece por primera vez el hombre de hierro que pronto conocería a la humanidad como Superman. Es el primer número de la serie Action Comics y se destaca por su excelente estado, según contaron los curadores del portal eBay. El dueño de la historieta va a donar el 1% del dinero obtenido en la subasta a la Christopher and Dan Ray Foundation, la organización que investiga los daños de espina dorsal, como los que sufrió el actor que encarnó a Superman en los años 70 y 80. Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google Plus, aplicación para dispositivos inteligentes y tenemos nuestra página de internet www.canal13.co Y recuerda que en cualquier momento, más 13 News. ¡Gracias!